Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundo de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte. La solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. Ese que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo en primavera la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente. Llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, molt bona vesprada. Sin donantes no hi ha trasplantes. Un missatge directe i molt clar que va llançar-se en unes primeres jornades sobre donació que van a realitzar-se des de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. Estes jornades van a realitzar-se el próximo dimarts, dia 15 de juny, en el propi Salud d'Actes de l'Hospital. Hi ha opció de participar. Les persones, qualsevol persona interessada, pot participar presencialment, acudint o bé via online, a través d'un correu electrònic que és prensa-gandia-gva.es. Anem a entrar en matèria. Anem a parlar sobre el tema de la donació dels trasplantaments i anem a fer-ho amb la persona que sap molt bé del que estem parlant. De fet, ell és coordinador de trasplantaments de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia, Manuel Solera. Manuel, molt bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. Pues estamos muy interesados en estas jornadas y sobre todo en su difusión para que la gente sepa que tiene la posibilidad y para hablar de donación. Porque el lema, decía yo, que es un mensaje muy directo, sin donantes no hay trasplantes. Y es que es importante la donación. Se habla de un efecto completamente altruista, solidario. Claro, exactamente. Tenéis que saber todo el mundo que la donación es una cosa totalmente altruista. Es decir, toda la gente, todas las personas somos potencialmente donantes. Digamos sí o no, somos potencialmente donantes. No podemos negar y podemos decir que sí, pero en general todos somos potencialmente donantes. Y hay que darle la importancia que tenemos porque pensar que hay mucha gente que está pendiente de esos órganos. Gente que realmente lo está pasando mal, que lleva largas enfermedades o que de una manera relativamente corta en un periodo agudo, está pendiente de que nosotros seamos altruistas, nosotros mismos y nuestros familiares, para poder donar ese órgano en esos momentos que no son fáciles para esas familias. Acaba de decir usted que cualquier persona puede ser donante. Vamos a incidir porque la primera pregunta que queríamos plantear para presentar estas primeras jornadas, que luego iremos al detalle de las diferentes mesas y ponencias que están previstas, pero la primera pregunta iba a ser esa. ¿Quién puede ser donante? Y es tan sencillo como aquella persona creo que en vida decida hacer donación de órganos para salvar otras vidas, ¿no? Es sencillo, hay que rellenar algún documento, dejar constancia de esa decisión. Claro, exactamente. Realmente no hay que dejar constancia. Es decir, si tú te vas a lo que es una legislación, lo que pasa es que hablar de leyes es siempre feo, pero cualquier persona de por sí diga no, si no ha tenido una negativa de por vida, es donante. Todos somos potencialmente donantes, digamos sí o no. Lo que pasa es que sí que es verdad que nosotros tenemos un acceso a través de cualquier portal de la Consejería de Sanidad, si nos hace caso al hospital, y tú puedes firmar unos documentos de voluntades anticipadas donde tú no solo expreses tu deseo de donar, sino que expreses otras medidas que a lo mejor no quiere que adopten contigo. Eso sería lo más correcto, porque tú a la hora de la donación, pues una persona, yo quiero ser donante, he hecho mis voluntades anticipadas que se llama, que eso lo explicaremos en las jornadas para que veáis cómo se hace ese proceso, y tú directamente ya sabes que si surge algo en el fallecido por cualquier motivo, tú, los órganos pueden ser potencialmente donantes. Porque no, que todos los órganos, yo puedo ser potencialmente donante, pero a lo mejor mis órganos luego no valen, pero la mayoría, decía, hay un porcentaje que sí que valen. Pero el hecho ese ya es, para que nos queremos con dos conceptos claros, todas las personas, de por sí, si no, no decimos nada al contrario, somos donantes. Y si encima firmamos un documento que, digamos, que nosotros queremos donar, pues fantástico, es lo que tenemos que hacer. Y la pregunta también es, ¿qué órganos se pueden donar? Bueno, pues prácticamente hoy se puede donar de todo, o sea, prácticamente todos los órganos. Los órganos que más se donan actualmente son los riñones, los hígados, luego el pulmón y el corazón, y luego, por supuesto, tejidos como fuese las fórneas. Pero que hay infinidad de posibilidades, hay sitios donde se puede llegar incluso a trasplantar páncreas, es más complicado, porque depende del órgano, pues siempre es más difícil el mantenimiento de ese órgano, que llegue a unas condiciones adecuadas. Pero prácticamente, fijaros, a nivel renal es enorme la cantidad de riñones que se donan. ¿Cuántos no conocemos gente que está yendo por ahí que le han donado un riñón? Conocemos todos, alguien seguro, y que se ha evitado una máquina de diálisis. Por eso es tan importante que todos estemos ahí. Evidentemente, porque decimos, es solidaridad, altruismo al 100%, porque ser donante, eso supone que hay un trasplante, y eso supone que se salva una vida. Como donante, ¿también podemos elegir qué órganos queremos o no donar? Bueno, en principio, no, porque cuando tú donas, donas en general. Y no es no, porque a lo mejor yo digo, oye, riñones, ¿no? Pero es que a lo mejor incluso tus riñones no sirven, sirve tu hígado. Es decir, luego, vosotros no lo veis, pero bueno, a lo mejor podemos hacer un poco gama algún día de lo que es un proceso de donación, que sería, mira, una idea muy interesante, que estuvierais ahí con nosotros, para que vierais la maquinaria que se pone en marcha a la hora de la donación. O sea, es tremendo la cantidad de personal profesional y sanitario de todos los tipos, porque puede ser hasta un celador lo que se pone en marcha a la hora de arrancar y poner en marcha un proceso de donación y obtener, al final, unos órganos, y esos órganos que sean viables para poner una determinada persona. Es, de verdad, para mí, yo, personalmente, si falleciera, me encantaría poder que mi familia me recordara estando dando vida a otras personas. Claro, usted ha hecho referencia, y es muy importante, y en el Hospital Francesco de Bacha de Candía sabe muy bien la importancia que es de ese protocolo, ¿no? Que se pone en marcha, no sé si podemos resumirlo, desde que hay un aviso. Por ejemplo, tenemos un donante de tal órgano. Si hay alguien que necesita ese órgano, ¿cómo se hace el contacto desde esa primera alarma? Bueno, pues para empezar, lo primero es la captación del paciente, del posible donante. Entonces, el paciente, primero hay que captarlo. Es decir, hay unos compañeros, que normalmente son en este servicio de urgencia, donde ya identifican con un determinado paciente que, por regla general, no tiene salida, pero sí que es un posible donante. Entonces, ese paciente, nosotros lo tenemos que asumir a nivel de la unidad de cuidados intensivos. Tenemos que hablar con toda esa familia para explicar el procedimiento, para intentar transmitir la necesidad de la donación de esos órganos. Esa familia, normalmente la mayoría nos dan su consentimiento porque hay que agradecer a todas esas familias lo generosas que son. Y una vez que se pone en marcha ese proceso, nosotros a través de la ONT ya ponemos en marcha todo el proceso. Es decir, los equipos explantadores de nuestro centro y los equipos que vienen de otros hospitales para poder explantar esos órganos y llevárselos a sus propios órganos, a sus propios centros, donde ya está el paciente preparado para recibir ese órgano. O sea, que estamos hablando de un proceso que son horas, que a lo mejor en unas 12 horas se completa un proceso, pero que a lo mejor te viene una persona de Sevilla a coger un hígado de un paciente de Gandía y estamos dando vida a un paciente de Sevilla. Yo creo que no hay más bonito que eso. Y también, ya como curiosidad, yo no sé si se habla demasiado de este aspecto, porque la donación en sí, lo importante es eso, que estamos salvando una vida. Pero el tema del contacto entre la familia del donante y la familia del que recibe la donación, ¿eso ya queda fuera del ámbito sanitario o también está regulado? Está regulado. En principio no se puede saber a la persona que has donado, por objetivo bastante obvio. Lo que nosotros sí quedamos sin formación. Es decir, nosotros no te podemos decir que es Manuel Solera al que le has dado un órgano, pero sí que te podemos decir que a lo mejor ese órgano, pues mira, se ha implantado en Oviedo a una persona. Y entonces esto, creerme que a las familias también le reconforta el poder conocer que su órgano se ha implantado en un niño de Las Palmas, de Gran Canaria. Es muy bonito eso. Es decir, que es verdad que legalmente no se puede saber quién es persona, dónde se ha implantado el órgano, pero siempre hay una determinada información que se puede dar y que a las familias a posteriori, porque luego vienen a preguntarte, oye, ¿qué ha pasado con ese órgano, Manuel? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Pues mira, no te preocupes porque ese órgano está implantado en un niño de Las Palmas y gracias a vosotros, pues el niño está saliendo del hospital ahora mismo. Vamos a entrar en materia, ahora seguiremos hablando un poco de la situación actual, del nivel de donaciones que hay a través del Hospital Francesc de Borja de Gandía. Supongo que siempre es susceptible de mejorar, pero queremos saber un poco la evolución que sufre el tema de las donaciones, teniendo como referencia el Hospital Francesc de Borja de Gandía. Pero insistimos, el próximo día 15 de junio tendrá lugar esas primeras jornadas sobre donación de órganos sin donantes, no hay trasplantes. Vamos a entrar ya en materia, a repasar en líneas generales las diferentes mesas, ponencias, pero insisto, inscripción, cualquier persona puede participar a través del mail, participar vía online o vía presencial, como prefiera, enviando un mail a prensa-gandia-gva.es. Todo arrancará, es desde las 10 de la mañana, más o menos, hasta la una y media, que es la clausura. Hay dos bloques, podríamos decir, ¿no? Coméntenos, doctor Solera, esa primera mesa general que se habla de cómo se está haciendo la donación y el trasplante, porque hay varios ponentes, ¿no? Sí, entonces, como es un planteamiento que, si alguna vez habéis ido a algunas jornadas que yo he organizado concretamente, lo que es la animación cardiopulmonar, yo creo que las jornadas siempre tienen que estar abiertas a la sociedad, porque al final, ¿quién dona? Yo no dono, soy el médico. O sea, dona a todo el mundo. Entonces, tenemos que parar a conocer y ver los procedimientos que se realizan, un poco más técnicos a lo mejor, pero que sí que motivan curiosidad de todo el público, y luego, ¿cómo vamos a hacer eso? Es decir, yo quiero donar, ¿qué tengo que hacer? Entonces, por eso las mesas están divididas. Si dais cuenta, tenemos una primera mesa donde la coordinadora y la responsable de la comisión de trasplante de nuestro hospital, que es Alejandra Gugleri, pues va a poner en día lo que es el propio hospital, y luego, si veis, ya en diferentes apartados ya tenemos todos los responsables de la comunidad valenciana a nivel de lo que es trasplante. Y luego, ya os digo, para mí, la mesa más interesante es la segunda, porque es la que realmente capta a la gente, la que la gente dice, mira, quiero ser donante, ¿qué tengo que hacer? Eso nos lo preguntamos todos. Salimos de aquí, yo quiero ser, Manuel. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues esta es la mesa. ¿Cómo hacemos con las familias? ¿Cómo hablamos con las familias? Que no es fácil, ¿eh? Recordaros, acabamos de fallar de su familia, de los órganos. O sea, no es fácil, ¿eh? Todo eso, ¿eh? Situación complicada porque, sí, estamos hablando de la teoría salvar vidas. Solo nombrar esa frase ya una sonrisa, ¿no? Pero detrás hay sufrimiento, hay sentimientos. Estamos hablando de una muerte para que haya otra vida. Es una situación complicada a la que usted, por ejemplo, doctor Solera y sus compañeros, supongo que, sí, estar habituados, pero uno no deja de estar en medio de esa… Claro, pensar que cuando nosotros hacemos un… Eso es lo que quiere decir saber la gente, no, yo dono, ya está, no, no. Esa persona ha fallecido, normalmente muchos han fallecido en problemas traumáticos, un accidente de coche, un accidente de bici, ellos están centrados en su familia, están fallecidos. Entonces, hay que tener que centrarse en las familias, que es lo importante, asistir a las familias. Ver si tienen alguna necesidad. Lo que nosotros le podamos ayudar. Y luego, cuando ese duelo, más o menos, ya está en marcha, es el momento que nosotros aprovechamos para poder darle la oportunidad de que su familiar done otros órganos. Esa entrevista es una entrevista complicada, difícil, porque ponemos vosotros en la piel, se te ha muerto tu hijo. Tú no estás para que te digan que si donas o no donas, si tú estás en la muerte de tu hijo. Entonces, eso es lo importante, es decir, nosotros primero asistir a las familias y darle todo el apoyo a las familias. Y luego, vemos la otra manera. Pero lo primero es que para las familias. ¿En qué nivel podríamos decir que están actualmente las donaciones en el Hospital Francesc de Bocha de Gandía, respecto a años anteriores? Bueno, como sabéis, sencillo. Lo que os quería decir es un poquito, a nivel global, un poco, porque no es que nos haya pasado a nosotros, nos ha pasado a todo el mundo. Pensad que la situación de pandemia ha generado, pues como siempre, un problema, no en la donación, porque las donaciones siempre se han hecho y se han seguido haciendo. Pero ha sido bastante complejo llevar a cabo el año pasado todo eso. Entonces, hemos pasado de tener, en lo que es a nivel global, un 2.000 y pico trasplantes anuales a bajar por debajo de la barrera de 2.000. Pero probablemente esto lo remontemos este año porque las donaciones están para arriba. En el hospital, pues ha pasado exactamente lo mismo. En el hospital, de llevar más o menos un ritmo adecuado, pues vamos viendo que este año pasado, claro, ha bajado bastante. Es decir, yo en la pandemia que he estado solo se han podido hacer los trasplantes. Es decir, que en estos periodos de ahí ha sido bastante complejo el organizar todo. Pero por eso estas jornadas son tan importantes, porque no tenemos que olvidar que nosotros estamos en la senda de los anteriores años, no este año, que se ha seguido haciendo. Estamos en la senda de los anteriores años, porque esas personas, pandemia o no pandemia, siguen esperando su órgano. Entonces, tenemos que nosotros estar ahí e intentar dar a conocer con estas jornadas y la reestructuración que hemos hecho de toda la coordinación de trasplante de Gandía, el poder llegar a tener unos niveles muy adecuados para nuestro departamento y para incluso nuestros propios pacientes. De hecho, hay una mesa en esa primera parte de las jornadas que será a cargo del coordinador autonómico de la Comunidad Valenciana, el doctor Rafael Zaragoza, donación y trasplante de órganos en la era COVID-19. Y usted decía, doctor Solera, que en este año y meses de pandemia se han reducido los trasplantes, pero no por falta de duración, sino por todo el tema de las medidas, las limitaciones sanitarias por la COVID. Claro, os lo contaremos. Lo difícil que es el poder hacer un trasplante en época COVID. No ha sido nada fácil. Es decir, a nivel organizativo, pensaros con los centros lo llenos que estaban. Estaban a tope. O sea, no había casi ni camas para otros pacientes. Entonces, todo eso ha habido que haber una reestructuración. Ese paciente, que lo veréis en la mesa, lo difícil que ha sido manejar, y lo hemos manejado. O sea, es que se han hecho. O sea, se han hecho. O sea, no se ha cogido que se ha dicho, ya no hacemos trasplante. Ahora, lo que está esperando un riñón, que se fastidie. No, no. Se ha seguido haciendo. Entonces, para que veas lo altruista, que incluso llegan a ser los propios servicios de intensivo. O sea, que han llegado a conseguir poder gestionar eso con los llenos que estaban. Es decir, que ha estado bastante bien y los números han salido bastante bien para la situación que ha sido. Entonces, ahora ya estamos remontando. Rafael Zaragoza os va a encantar. Es fantástico. Es el jefe de servicio del hospital PESED. Es el coordinador autonómico de trasplante. Y es una persona que tiene unos conocimientos amplios. Y ya veréis lo bien que se maneja y lo bien que se explica esta situación. Animamos a la gente que participe, ¿no? Que se inscriba en estas jornadas bien vía online, cómodamente desde casa pueden participar o bien acudiendo a ese salón de actos del Hospital Francesc de Borja el día 15 de junio, que es cuando se va a realizar durante toda la mañana. Se desarrollará esta jornada sin donantes. No hay trasplantes. Recordamos el mail, el correo electrónico al cual se ha de enviar un mail a aquellas personas que estén interesadas en participar. Prensa-gandia-gva.es Doctor Solera, yo quisiera ya para ir finalizando que lanzara, volver a lanzar ese mensaje. Porque es muy triste, ¿no? Supongo, y sobre todo desde primera fila, ver que alguien no llega, no aguanta en vida esperando un trasplante, un órgano que necesita y que no puede llegar a aguantar. Por eso, el mensaje es claro. Pensad que todos tenemos algún familiar que lo ha estado pasando mal. Que seguramente conoces a un vecino, a un amigo que está enganchado a una máquina de diálisis, esperando un riñón, a un hijo que está esperando unos pulmones. Todos tenemos que ser solidarios. Tenemos que dar vida a esa gente. Así que, meteros todos en la piel de ese niño, de ese vecino. Nosotros tenemos que donar. Todos tenemos que ser donantes. Porque nosotros podemos dar vida a otras personas. Y qué más bonito que nuestros familiares vean que hemos dado vida y que nos recuerden a otras personas. Yo creo que no hay más bonito que eso. Así que, animaros e intentar hacer las voluntades sanitarias, como os explicaremos. Y si no, decir en vida que vosotros queréis donar. Donar es vida. Y a todos los miembros de lo que forma la coordinación de trasplante, que ya os digo, es un nuevo modelo que estamos diciendo a Gandía, a la doctora Guglery, al doctor Torres y a nuestros grandes enfermeros, Rebeca, Tato y Juanmi, que son todos coordinados de trasplante. Y a la nueva incorporación blanca, por favor, muchas gracias. Sin vosotros no es posible realizar este proyecto. Bueno, yo una vez más, siempre que hablamos como personal sanitario, en este caso también, es decir gracias por ese trabajo y gracias por ayudar a salvar vidas, en este caso a través de los trasplantes. Cualquier persona puede ser donante. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Sí, eso es lo que es. Y muchas gracias a vosotros, porque sin vosotros no hay discusión. Y, por supuesto, a la Consejería de Sanidad y al Ayuntamiento, que a través de Diana va a estar con nosotros ese día. Perfecto. Doctor Manuel Solera, coordinador de trasplantes del Hospital Francesc de Borja de Gandía, muchísimas gracias que nos haya repasado en nombre de todo el equipo que trabaja acá de posible esa realidad, ¿no? Esos trasplantes en el Hospital Francesc de Borja de Gandía. Martes 15 de junio, primera jornada sobre donación de órganos sin donantes, no hay trasplantes. Y acabamos repitiendo ese mail para inscribirse prensa-gandía arroba gva.es. Doctor Solera, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos allí. Adiós. Posem el punto final. Espero que hagi après bona nota per estar pendents d'esta primera jornada que analizarà la situació per a dir que és molt fàcil ser donant, que explicarà la importància que té de ser donant les vides que se poden salvar per a ser gest tan altruista, tan solidari i tan fàcil que és prendre la decisió i després la confirmació familiar prender la decisió de ser donant dels òrgans que altres persones necessiten per a continuar vivint. Posem el punto final. Moltes gràcies per estar ahí un dia més i ja sabem si tenen ganes de més a trobar-nos així en Telesafor. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València impulsem l'estratègia Reacciona. La convocatòria per ajudar econòmicament els municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals. La redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants. La millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona. Hem vingut al Polígon Alcodar per parlar de la notícia de la setmana o una de les més importants que no és una altra que la línia de mitja tensió que va portar-se des de la subestació de Sant Jollop fins a l'estació elèctrica del Polígon Alcodar. Això sembla que hi ha carències elèctriques en este polígon i per això Iberdrola amb l'Ajuntament de Gandia han necessitat un projecte d'escomesa d'una línia elèctrica que sembla que travessarà tota la part de Gandia que seran unes obres que causarà una sèrie de problemes de mobilitat, etc. I que tindrà un cost de 7 milions d'euros. Bé, això ve el cas per comentar que el sector de producció d'energia elèctrica és un dels que col·laboren en major grau a l'emissió de gasos d'efecte contaminant i els que provoquen el canvi climàtic. Bona part de l'energia elèctrica produïda al nostre país prové de centrals tèrmiques que consumeixen carbó o consumeixen gas. Bé, hi ha una alternativa que els nostres governants en temps previs a les eleccions fomenten i comenten i promocionen com que és una energia que caldria promocionar en cadascuna de les ciutats en les quals es presenten perregidors. I no és una altra que la solar fotovoltaica. L'energia solar fotovoltaica avui en dia té una eficiència molt gran, les plaques tenen una capacitat de generació energètica desconeguda fa uns anys, és a dir, molt gran, i pot ser, seria una de les maneres que els polígons o la resta de la ciutat deixaran de consumir tanta energia procedent d'altres llocs que, a més a més, necessiten línies elèctriques, aèries, per transformar la electricitat, de la qual cosa també causa un impacte ambiental i caldria, per això, fomentar l'energia solar fotovoltaica, per exemple, així en el polígon hi ha milers de metres de teulades que estan absolutament buides i que, per això, podrien omplir-se de plaques solars fotovoltaiques per a el que se'n diu autoconsum. Per tant, reduiríem el consum o la necessitat energètica d'aquest polígon, però el mateix podríem dir als edificis de les pròpies ciutats i pobles de la nostra comarca. L'energia solar fotovoltaica, ja dic, és molt eficient, pràcticament, fins i tot en luminositats baixes, produeixen energia i és una energia neta que cal fomentar i que cal que els nostres governants es passin una miqueta a les piles i en lloc de generar projectes caríssims i complicats, buscarem solucions senzilles que les tenim. També cal dir que els particulars es podrien beneficiar d'ajudes per part dels ajuntaments, dels consistoris, com per exemple, simplement, el que passa en altres pobles d'altres comarques, que els ajuntaments reduixen l'IBI a aquelles cases que produeixen part de la seva energia amb energia solar fotovoltaica. Per això demanem als nostres polítics que es posin les piles i que recordin allò que prometen durant les campanyes electorals. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València impulsem l'estratègia Reacciona, la convocatòria per ajudar econòmicament els municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona! Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca porque en Adamo en primavera la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión y una cosa más si no fuese suficiente y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión en Adamo la fibra es gratis en primavera. Agricultor en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas, abonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consulta sobre tratamientos para plagas los mejores abonos ecológicos tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjas frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondop Ultimate la solución definitiva contra la coniza Rondop Ultimate tiene una mayor eficacia con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas Agrosaforte calle Palmera polígono industrial de Miramar teléfono 962 80 20 87 Agrosaforte la solución a tus tierras y tus cosechas sanas Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor Música Música Música